El número de veracruzanos sin acceso a los servicios de salud aumentó en los últimos dos años. En nuestro país, las personas que cuentan con trabajo son únicamente las que cuentan con servicios de salud, al afiliarse a LIMS, ISTE, Pemex y CEMAR. A nivel nacional, Veracruz se ubica en el segundo lugar de personas que perdieron su acceso a los servicios de salud. Esto es un llamado de atención porque quiere decir que la salud de los veracruzanos está en riesgo en la medida que se está incrementando las personas que por alguna razón no tienen servicios médicos. Para atender a la población abierta se creó el Seguro Popular y ante la transición de la creación del INSABI, incrementó el número de personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud, pasando de un total de 4.197.000 personas atendidas por el Seguro Popular en 2018 a 3.791.000 personas con el INSABI en 2020. Es decir, 1.126.000 personas que tenían Seguro Popular perdieron sus servicios de salud. Esto es una llamada de atención para ver cómo ha sido el proceso de transición institucional que está afectando a toda esta cantidad de personas. De acuerdo con el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Económico de la UB, 5.281.000 veracruzanos no tienen acceso a la seguridad social, cantidad que representa más de la mitad de la población del Estado que carece de pensiones y jubilaciones. Para Meganoticias, Adrián Martí.